¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Es una principal! ¡Nivel 15! ¡El escarabajo que supongo que podría haberlo matado hace un cojon de tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí arriba Muy bien, es este No lo subestimes Siempre bajas la derecha cuando lanzas un gancho Cuando estés listo, avisa Pues ya, la misma mente La pasa arrugada Que ha venido a por otra paliza Siempre faltando Te va a traer mala suerte Algún día La juventud está en la mente Hoy te tengo preparado Algo especial Mira, el abuelo trae un segundo Vamos allá, guapito Enséñanos lo que sabes Muere Ataca Esto no era lo acordado Muy buen trabajo Gran comienzo Casi digno de la arena ¿Cómo te llamas, hijo? Bayek de Siwa Además, ya había luchado en la arena Vaya nombre para un luchador Queremos algo que tenga más gancho Que el guapito de Siwa Pero luego hablaremos de ello Primero, entrenar ¿Entrenar? Mira, anciano La siguiente pelea esta noche Nos vemos al ocaso ¿Te parece bien en lo alto del faro? ¿Si? Ha ¿Si? Ay, me encantan los personajes Que pasan totalmente de ti Es como súper gracioso Pero yo Y al otro, sí, sí, venga Que me importa una mierda Hermoso cielo Se está bien aquí ¿Dónde está ese viejo loco? Llega tarde ¿Qué haces ahí abajo? Dijiste aquí arriba Corre, baja Tenemos que ir a una pelea Algo me huele mal ¿Por qué me has hecho subir a lo alto del faro? Tengo que decirte algo Y Gilarus se pone serio Un estudiante no cuestiona a su profesor Eh, vieja, pasa No eres mi maestro Me encanta ese faro Allí perdí la virginidad Quería que lo vieses Eso y que trepar es bueno para los pulmones Eh, sí, ese es cierto No eran las vistas Merecían la pena ¿No te parece? Sí Pues sí, la verdad Es agradable parar un poco Para observar la belleza del mundo ¿Lo ves? Siempre hay un método En mi locura Bayek No lo olvides Eh, ¿qué estás haciendo? Correr contigo hasta la pelea Este tío está pinzadísimo de la cabeza, eh Por todos los dioses No irás a perder contra un viejo, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te puedo ir? ¿Dónde hay que ir, tío? Toma aire, abuelito No faltes al respeto a tu profesor Antes corría horas y horas en la arena Pompeyo me llamaba el camello de Hermes Nunca me cansaba Por Amón, no eres mi... ¿Pompeyo te comparó con un camello? Hilarus Maximus, el camello de Hermes Hilarus, tiene que haber algo que sepas hacer además de luchar ¿Hay algo más? Una vez luché contra una guarnición ¿Lo has hecho tú? Sí, ¿cómo pasa tiempo? Tenemos que terminar otra pelea, por aquí Otra vez a correr ¡Auxilio, auxilio! ¡Es Hércules! ¡Eres mía, Helena de Troya! ¡No puedes huir de mí! Esta es tu segunda lección No te dejes distraer por nada La última pelea es dentro ¿Tú eres el contendiente? Me lo voy a pasar muy bien Vamos, que te esperan Bayek, coge resuelo Esta va a ser una pelea dura Cuando estés listo, avísame Ya, mismamente Oh, el antaño poderoso Hilarus Viene a reclamar su gloria Veo que los rumores son ciertos Tienes de mascota un cachorro para que te defienda Pues da igual Le venceré por el dinero Y luego a ti por placer Me acabé de llamar a peatón ¡Ataca! ¡Uy! ¡Ataca! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, pequeño! ¡Joder! ¡Maldito seas, viejo tramposo! Si traes amigos a la pelea ¡Yo también, hombres! ¿Qué? ¡Vale! ¡Eras tenemos! ¡Pues yo también me apunto! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Hop! ¡Todo! ¡Doble cao! ¡Pues yo también me apunto de Pompeyo! Eres algo viejo Pero... Aún conservas la figura ¿Aún funcionas? ¡Que sí! Señora, soy Gilarus La juventud está en la mente No tendrás queja alguna Si me liberan, claro Pues vamos Hablaremos de lo demás en privado No quiero decir nada Pero solamente hay que ver las pinturas Para saber en dónde estamos ¿Sabes? Esto exactamente No es para pelear ¿Sabes? O sea, para pelear Pelear No, no, no para... Bueno, a ver Un tipo de pelea Peculiar Eh, estás cómodo aquí, eh, cabrón ¡Hilarus! ¿Y el nuevo puesto? ¿Qué tal va? ¡Ja! Ha vuelto el guapito de Sigua La verdad es que se parece un poco a la arena Con tantos gruñidos y gemidos La dueña me mantiene ocupado Ah, viejo zorro La juventud está en la mente Sí, sí, sí Ya veo, ya veo Qué cabrón ¡Hola! Cuéntame algo Que el camino se... El camino este sí que es largo Cuéntame algo No, no, no Es un camino Sí, sí El camino este sí que está ¿Dónde estás? No 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 Hostia, ese juego está guay La verdad, el Stardew Valley A mi al menos ese tipo de juegos me gustan también Lo tengo en el móvil Es verdad que salió una versión para móviles Tres y pico cuesta Claro, para que no pueda apagar el juego en PC y demás Tienes al menos la opción de comprarlo por el móvil ¡ooo! Orale, orale, orale Esos pinches pendejos La arrogancia que les da el poder Os las vas a comer Ir- dadurch me van a quién ¡No te muevas! Y a Zelen, a ZelenDash le han... Le han chapado un montón de... Puedo entrar en una zona nueva, ¿verdad? ¡Qué chiii! Pues voy a aceptar esta misión de aquí. Ya lo estoy. Le han chapado vídeos, pero escúchame, que yo vi el original y no pasaba nada malo. Pues le chaparon el vídeo. Disculpa, nos has estado escondiendo opio. ¿Qué esperabas que hiciese el comandante? ¡Basta! Puedes seguir, pero recuerda que tenemos a la chica. Y que como haya más problemas, se acabó. ¿Necesitas ayuda? Un medjay. Soy Merit Mahat, la jefa de la aldea. Y no te preocupes por ellos. Solo son intermediarios de los soldados de Ptolomeo. He llegado a un acuerdo con su comandante. Opio y miel a cambio de protección para el pueblo. Es él del que hay que preocuparse. He oído que tienen a una rehén. Igualito que los medjay de antaño. Si quieres hacerte el héroe. La llevaron a un campamento militar cercano. Si vive... Allí estará. Volveré pronto con ella, Merit Mahat. Entonces decidirás si soy o no un héroe. Vale. La matriaca. Lo que estaba diciendo. No hay más misiones, ¿no? No hay más misiones, ¿no? No hay más misiones. Porque esta zona de aquí... Ah, esta zona de aquí es enana. Vale, vale. Le tiraron por eso Porque parecían niños Pero es que lo subió Borrando la cara del niño Y también Le tiraron porque aparecían niños Pero es que encima Quitó los clips de los niños Y también le tiraron el vídeo por niños El pobre estaba hasta la polla La verdad Y normal, ¿eh? Y no, no... Normal Pues sí Wow, wow, texturas, texturas Texturas Vale, han vuelto Si paso por al lado de una herrería Tengo que mejorar el este ¡Cierto, cierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mil millones de aves Y cosas Caballo 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 Vale, ha vuelto ¡Caballo! Escúchame Tranquilo El camino es correcto No te preocupes Pues mientras que va Yo me voy a mear Escríbeme cositas Y ahora te respondo Ahora la vuelvo Ahora la vuelvo ¡Abrir paso! Arrere Há ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, que es cierto. Se da mucho que no... Estoy aprovechando una fiesta del juego para sentarme a tos. Pues sí. Es como que iba a haber una tormenta de arena, pero no, ¿sabes? ¡Cubridme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, 500 metros! ¡Vamos! ¡A tope! Yo voy descubriendo cosas yendo por todos los caminos. ¡Me encanta! ¡Hasta! Gracias.